Muy buenos días a todos, bienvenidos al bloque del tiempo. En la selva se presenta un descenso de la temperatura nocturna. Los valores más bajos llegarán hasta los 10 grados en Madre de Dios. También se espera viento de moderada a fuerte intensidad, así que mucha precaución. Y hasta el viernes se mantendrá el incremento de viento en la sierra. Además, espera lluvia de ligera a moderada intensidad en la zona norte. Vamos a ver el pronóstico del tiempo. Huaraz tendría el cielo despejado variando a nubes dispersas durante el día con presencia de viento moderado, alcanzando 25 grados como máximo. Y en el caso de Huánuco alcanzaría 28 grados como máximo y tendría el cielo despejado, variando a nublado parcial con presencia de lluvias ligeras por la tarde. Cerro de Pasco, en cambio, tendría el cielo nublado con presencia de precipitaciones ligeras en la mañana, variando a nublado parcial por la tarde, alcanzando tan solo 11 grados como máximo. Y en la ciudad imperial, el cielo estaría despejado variando a nubes dispersas durante el día. Además, alcanzaría 21 grados como máximo. Y en el caso de Puno, el cielo estaría despejado durante la mañana, variando a nubes dispersas en horas de la tarde. Y en Puerto Maldonado, el cielo estaría con nubes dispersas durante todo el día, pero habría viento moderado. La máxima en Puerto Maldonado sería de 25 grados. Y ante vientos fuertes, si su techo es de material liviano, asegúrelo así como a las ventanas y antenas de su vivienda. Los dejo con el pronóstico del tiempo para otras ciudades. Nos vemos en la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!